L.A.T.R. Mágicamente entregaste a mi, la mejor vibra que he podido sentir Una energía especial, eso lo siento contigo Esta es mi canción, la canción es esta, mi lyric para estar en tu opinión La canción es esta, mi canción es esta, mi canción es esta ¡Suscríbete! Donde hubo fuego cenizas quedarán Y no lo puedo evitar Aún sigo enamorado de usted Sé que tú regresarás Aunque pase una eternidad Sé que volveré a probar tus besos Y tu cuerpo ¡Suscríbete! 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 Gracias.